Tres culturas. Una aproximación al pensar no occidental. Me presento. Mi nombre es Annalisa Pensiero. Soy profesora de lengua y cultura italiana. Me formé en antropología en la Universidad de la Sapienza de Roma. Adhiero al Acordiente Nuevo Humanismo Universalista desde 1989. Hoy soy activista de Convergencia de las Culturas en Buenos Aires. Me interesa la diversidad cultural y las posibilidades de diálogo y de acción conjunta. Mi rol hoy es presentar la investigación y a mis compañeros de esta misma. Empecemos por el propósito de la investigación. La investigación sobre el pensar en las culturas no occidentales nace de una propuesta de Jorge Pompei, autor del libro Método Estructural Dinámico, propuesto por Silo. La idea es reeditar el libro para que su comprensión y su aplicación sean más accesibles. Con ese objetivo, Jorge me ha pedido colaboración en un aspecto muy específico de la obra. Es decir, la ampliación del capítulo que presenta una breve historia de las formas del pensar en la filosofía y la ciencia occidental. Cuando empezamos a investigar, observamos que tanto en la cultura Wolof, como en el pensamiento africano, en el sufismo, en las culturas andinas y la mapuche de Argentina, el pensar se da en un plano pre-lógico, intuitivo, y, si queremos, espiritual. Para comprender más en profundidad la raíz de las diferentes formas de pensar, me basé en el estudio de dos aportes apócrifos de Silo, Fundamentos del Pensar y el Libro Rojo. Mi aporte de hoy es una síntesis personal de lo comprendido. Entiendo que las formas de conocer y organizar la realidad son los andamios del conocimiento y del pensar. El pensar permite reflexionar, ordenar o explicar las experiencias humanas esenciales, sean ellas individuales, sociales, históricas, científicas, espirituales, etc. Para ir al supermercado, para hacer la compra del día, no es necesario pensar tanto. Se piensa que hay un problema para resolver. A la base del pensar está la intuición. Cuando necesitamos resolver un problema, todo nuestro bagaje de conocimientos previos, experiencias, inspiraciones, entran en juego. Así, la búsqueda de respuestas sigue una dirección y define el interés del conocimiento. Ese substrado es una sensibilidad, una cosmovisión y es pre-racional. ¿Y cómo se configura la sensibilidad y la cosmovisión de un pueblo? Si nos orientamos por lo esencial de la experiencia humana, quizás la respuesta que se propone a continuación pueda ser oportuna. La visión del mundo y del universo está relacionada con el concepto de ser. El ser representa la imagen referencial que intenta completar el acto lanzado por la conciencia frente al problema de la finitud, es decir, de la muerte, que se registra como desintegración de la estructura de la vida, como un sinsentido. Para comprenderlo, explicamos mínimamente qué cosa entendemos por conciencia. La conciencia es el sistema de coordinación y registro que efectúa el similismo humano. Su estructura mínima es la relación acto-objeto. Ligada por los mecanismos de intencionalidad de la conciencia. La conciencia cumple con la función de equilibrar el mundo interno y el mundo externo. Así, frente a cualquier estímulo, surge una necesidad como acto mental que busca ser completado por su objeto. Un ejemplo muy sencillo puede ser. Necesito descanso, me dirijo hacia la cama y duermo. El acto lanzado por la conciencia se ha completado coherentemente con su objeto. Pero, ¿qué sucede cuando la conciencia no encuentra el objeto capaz de completarla, como en el caso de la filosofía? ¿Qué cosa completa globalmente la conciencia frente a este gran enigma? Creemos que es el concepto de ser que intenta responder a ese acto lanzado por la conciencia. Lo tengamos presente o no, este concepto, que puede asumir la forma de mito, sagrado o profano, está a la base de las culturas y de la ciencia. Es la imagen de lo que da significado y orientación a la vida, más allá de su finitud o independientemente de su finitud. Este concepto es el eje de toda cosmovisión y actúa desde la memoria, definiendo los intereses diferentes de cada cultura. Algunos grupos humanos han identificado el ser con Dios, otros con muchos dioses, con entidades energéticas o con la bondad de la naturaleza, otros con el Dios pagano del dinero, con la idea de progreso sin fin, que justifica el poder del hombre sobre el hombre, las guerras y la explotación, otros con el bienestar material, con la búsqueda de experiencias placenteras, otros con la familia, con una lucha social, etcétera, etcétera. Así, el ser humano, en su intento de superar la muerte, se ubica de forma diferente frente a las experiencias que vive o ha vivido. Custodia celosamente aquellas que acontecieron en Indotémpore, en un pasado mítico en donde los dioses, Dios, la energía de la naturaleza, han brindado al ser humano lo mejor para vivir. Su concepción cíclica del tiempo garantiza con el rito el eterno retorno de lo esencial, fundante y trascendente. Occidente ha elegido otro camino. Ha conferido valor a lo que vendrá como búsqueda de progreso y superación sin límite. Su concepción lineal del tiempo le ha hecho olvidar la historia y los aportes de las generaciones. Lo que ya ha pasado es el atraso, lo que vendrá es el progreso. La idea de progreso mira hacia el futuro. El ciudadano común vive fantaseando con lo que debería ser, desconectado del presente. Occidente ha abandonado la capacidad reflexiva de la búsqueda de conocimiento y ha entregado sus mentes pensantes a la técnica y a sus pueblos a la dolorosa experiencia de vivir afuera de sí mismo. Hasta aquí hemos esbozado la raíz más profunda de las cosmovisiones. Veamos ahora las diferentes vías que puede transitar el pensar. En el pensar lógico se privilegia la formulación de imágenes por la vía abstractiva de la conocimiento, que produce conceptos, clasificaciones, categorías, teorías. Por otro lado, se privilegia la vía asociativa, con sus imágenes plásticas, como las alegorías y los símbolos. Cuando el pensar intuitivo es el resultado de un peculiar trabajo de la conciencia que logra hacer silencio interno y ubicarse en los espacios profundos de la mente, alejados de las contingencias mundanas, del rumio de imágenes que normalmente llena la conciencia. Desde ahí, se capta, se intuye, se experimenta otra realidad que se traduce en forma de alegorías, símbolos, comprensiones, ideas originales, como en los mitos o en los sueños. Conceptos y mitos cumplen con la misma función, ayudar a comprender el mundo y orientar la acción humana en el constante transcurrir que hace variable la realidad. En efecto, si lo pensamos en estos términos, la conciencia humana inmersa en la acorrentada del transcurrir, sin algún punto de referencia, más o menos fijo, viviría sometida a un insoportable desamparo. Por eso decimos que tanto los conceptos como los mitos cumplen con la misma función organizadora del caos de la cambiante realidad. La transmisión de todos estos conocimientos cumple con la función de transformar la visión que los pueblos tienen de la realidad. Sin embargo, tanto la ciencia como los mitos muestran porciones de realidad que no pueden abarcar la totalidad del mundo y del universo, porque el mundo y el universo son cambiantes, así como cambiante es la visión que se puede tener de ellos. La visión del mundo y del universo depende de quién los observa, del momento en que se los observa y desde qué optica. Por ese mismo dinamismo, tampoco podemos ver en las verdades mostradas por la ciencia y por el mito, realidades últimas, verdades objetivas. Es así que los conceptos y los mitos de una época no son válidos para otras épocas, pero son parte de su proceso dinámico. Lo mismo sucede con las variaciones espaciales, ya que los conceptos y los mitos de una cultura no son válidos para otra cultura. Pero la acelerada mundialización está obligando el movimiento de la realidad y el sentir de los pueblos a sintonizar en la misma dirección. La espiral que implica este movimiento supone una gran vitalidad de las diferentes culturas, mientras unifica el movimiento alrededor de un eje que marca el rumbo de lo esencial a alcanzar como conjunto humano planetario. Conocer y compartir las búsquedas esenciales en los modelos profundos de las culturas es una posibilidad más certera de diálogo y de comprensión recíproca y sin dudas acelerará aún más la construcción de una nueva imagen común del mundo y del ser humano. Esta nueva imagen del mundo no es solamente un problema de comprensión, sino sobre todo de transformación del modo de observar. No podemos vislumbrar esta imagen del mundo si utilizamos solo recursos lógicos o ideas. Para poder comprenderla, es necesario ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestra profundidad, para transformarnos nosotros mismos en instrumentos de liberación de nuestra propia opresión y de la opresión y el dolor del sufrimiento social. Hasta aquí hemos explicado los fundamentos del pensar más allá de la lógica occidental. Invito ahora a Njaga Diallo. Njaga Diallo es un amigo de Senegal, que le es periodista político y cultural, freelance y heroísta. Es activista humanista y participa actualmente en la Asociación Energía para los derechos humanos presenta en Italia y en Senegal. Njaga nos hablará del acceso al conocimiento y la cultura. Gracias, Annalisa. Gracias, Annalisa. Gracias, Annalisa. Gracias, Annalisa. Muchas gracias. Es con mucha emoción que hoy nos encontramos aquí. La pregunta que queremos responder es cómo se situan estos grupos humanos en relación con su entorno para conocerlo y poder actuar sobre él. Es decir, cómo ordenan su conocimiento y la forma en la que producen el pensamiento. Una preocupación y aspiración permanente por generar sistemas de pensamiento endógenos. que no coinciden con los conceptos producidos por el pensamiento occidental. La construcción del conocimiento en África siempre ha sido un elemento dispensable en la formación del individuo. Es evidente que el enfoque elegido para hacer posible y garantir una reflexión y un discurso sobre el pensamiento negro-africano es específico. El debate sobre la existencia de una filosofía africana ha ocupado a los intelectuales del continente y sus diásporas desde 1947. A los defensores de la tesis de que una filosofía endógena solidaria con las culturas africanas se oponen los que solo coinciden conciben la filosofía en una relación con los criterios de su construcción como disciplina autónoma. Con una historia propia que viene de los griegos heredada por el mundo occidental. Sigue. Los africanos de hoy que se resisten a cuestionar el valor de nuestras antiguas formas de pensar buscan instalarse en la forma de pensar del otro. Mieres encore, nos privilegimos de instigar las cuestiones de métodos que las cuestiones de fondo. El problema no es más existe o no una filosofía africana en el sentido de una filosofía tradicional. El problema no es que existe o no una filosofía africana. en el sentido de una filosofía tradicional, sino que qué tarea o conjunto de tareas identificables según criterios a definir se propone aquí y ahora alguien que se comprometa a filosofar en y sobre las sociedades africanas para construir de hecho una teoría del conocimiento a partir de la experiencia práctica. La experiencia que quiere ser... La experiencia que quiere ser teoría como objetivo último o incluso instrumento en el cuestionamiento o transformación personal y social de nuestro futuro, el futuro africano. Según algunos pensadores y investigadores, podemos identificar en general tres métodos de conocimiento desarrollados por el pensamiento tradicional Wolof. Primero, la conciencia por iluminación. En primer lugar, el conocimiento por iluminación. El maná o los espíritus revelan y comunican sus designios al corazón del hombre. El dios único de los Wolofs es androgyno, es decir, el dios único de los Wolofs es androgyno, es decir, posee en su interior tanto el elemento femenino como el masculino. A través de gestos místicos, dudo la elaboración de ciertas prácticas místicas que implica de saber esotéricas y que hacen apel a entidades surnaturales. A través de gestos místicos, de ahí, el desarrollo de ciertas prácticas místicas que implican un conocimiento esotérico y que evocan entidades sobrenaturales. Podemos detenernos un poco honestos, este método de conocimiento por iluminación que entre los Wolofs y probablemente entre otros grupos étnicos, se refiere al tema de la revelación que según algunas de las personas entrevistadas no están al alcance de todos. On pourrait detectar el carácter elitista de una tal práctica. Ahí se detecta el carácter elitista de dicha práctica. Todo el mundo no llega no llega al fin de una tal iniciatión. No todo el mundo puede completar esta iniciatión. Deuxiadamente, la conocimiento introspectiva y comparativa. En segundo lugar, el conocimiento introspectivo y comparativo. El corazón del hombre es la siedad de Dios personal donde él trae la conocimiento de los seres y de lo que es justo, bonito y correcto. El corazón del hombre es la sed. De los dioses personales de los que extraen el conocimiento de los seres y de lo que es justo, bello y correcto. Outro de las conocencias esotéricas, libres y democráticas, la sociedad Wolof había sido placada jalousemente en secreto un cierto saber y un enseñamiento. Además del conocimiento esotérico, libre y democrático, la sociedad Wolof había mantenido celosamente en secreto ciertos conocimientos y enseñanzas. Estas pertenecían al ámbito del esoterismo y su divulgación sólo estaba autorizada a quienes tenían derecho a ello o en las escuelas de iniciación como los actos dedicados de la circuncisión o la exisión llamados Leul en el país Wolof en el país Wolof en tercer lugar el conocimiento basado en los dados empíricos que se pueden comprobar El hombre no puede conocer que lo que es empírico El hombre sólo puede el hombre sólo puede conocer lo que es empírico Aquí, los Wolof han desarrollado otros métodos y técnicas para proporcionar enseñanzas democráticas Inclocar valores y conocimientos específicos pero también fomentar la reflexión y la observación Es el caso de los cuentos las leyendas y las adivinanzas que son muy populares El hombre es el remedio del hombre Al nivel del Wolof dos elementos participan en la estructura de la pensión Los mitos de origen y la nación de la sociedad y los mitos que dan nación a la comunidad el sentimiento de su característica y de su misión histórica A nivel del Wolof dos elementos participan en la estructura del pensamiento Los mitos del origen nacimiento de la sociedad el objetivo del colectivo que da origen a la comunidad el sentimiento de su singularidad y de su misión histórica Que todos los elementos del conocimiento refuerzan la conciencia de sí mismo El sentimiento de identidad como pueblo unido El hombre es el remedio del hombre La educación de hecho la iniciativa la iniciativa la iniciación interna y abierta se basa en la concepción animista de las creencias religiosas Está rodeada de prohibiciones que lo convierten en una realidad inviolable y marca profundamente las relaciones que el hombre establece con la naturaleza con la comunidad humana y con el mundo de lo invisible de lo invisible Las relaciones con la naturaleza se caracterizan por el medio que el hombre que el hombre a las fuerzas naturales como el rayo el mar los animales los árboles que son sagrados divinizados o protectores de la comunidad etc Esto rende el hombre impuición de la naturaleza y hace que el hombre vive en armonía con ella Las relaciones con la comunidad humana se revelan en las prácticas rituales cuyo objetivo es integrar el individuo en la sociedad y el saber y el saber ser Las relaciones con la comunidad humana se revelan en las prácticas rituales cuyo objetivo principal es integrar el individuo y su sociedad dotarle de conocimientos y habilidades El implica entonces el deber vis a vis de los otros y el desarrollo el sens de respeto envers los ancianos el espíritu entre ellos el sens de la responsabilidad de la hospitalidad en breve el prepara el individuo a la vida en estableciendo un orden social en la conducta Por tanto implican deberes hacia los demás y desarrollan el sentido de respeto a los mayores el espíritu de ayuda mutua el sentido de responsabilidad y de hospitalidad En definitiva preparan el individuo para la vida estableciendo un orden social y de conducta en la conducta Por último las relaciones con el mundo invisible se caracterizan por los intercambios entre los vivos y los muertos Estos últimos desempeñan un papel de intermediarios entre las deidades y los hombres los dioses los dioses y los hombres Así la familia Wolof no solo está compuesta por los vivos sino que se extiende a los muertos y a lo invisible Estos son algunos de los elementos esenciales que participan profundamente en la construcción configuración de la cosmogonía Wolof Bueno Esta synthese la es tirada de la de la de la de Amusha Kamara journaliste si la de Cosa dice que Chandra es un sage de Buc de Buc Cette recherche il a des références perdón esta pesquisa tiene algunas referencias intercambios y trabajos de consulta espera el diálogo atón atón trabajo de consulta decía de Pab Mesu Cámara periodista africanista editorialista en Bay United States Media sitio pana africano en Francia blogueiro y presentador del canal de YouTube en Níger Níger el difunto profesor Assam Silla discípulo del egiptólogo Cheikh Antadioub la filosofía moral entre los Wolof ediciones Sankaré y Jibri un doye notable viejo sabio ¿cómo? viejo sabio de Lebu viejo sabio de Lebu muchas gracias gracias Pedro analiza el micro analiza el micro pequeño detalle agradecí a Anjaga por su aporte y comentaba que a los interesados seguramente les llegará la bibliografía de la investigación un minuto para dar tiempo al técnico de poner nuevamente a Pedro en la cabina para la traducción al francés mientras se van preparando los próximos oradores ¿estamos Gabriel? sí bien paso ahora la palabra a Hamet Diop Bade y Lilian Cabrera de Senegal y Canarias respectivamente ambos humanistas participan de la Federación Internacional de Convergencias de las Culturas a través de la Asociación Centro Humanista de las Culturas con proyectos en Canarias y Senegal ambos son investigadores de la historia del proceso humano actualmente desarrollan actividades en el Parque de Estudio y Reflexión de Gran Canaria y ellos nos hablarán de algunos aspectos del pensamiento de las culturas negro-africanas incluyendo el Egipto antiguo adelante amigos bueno buenas a todos agradecemos vuestra presencia y agradecer al Centro Mundial de Estudio Humanista y también el equipo nuestro nosotros vamos a participar en métodos de conocimiento en la cultura negro-africana incluyendo el Egipto antiguo así como dice Anadisa para realizar esta próxima acción claramente ampliable nos hemos apoyado en la siguiente bibliografía la bibliografía básica es síntesis sistemática de la filosofía africana de Eugenio Congo naciones negras y cultura y civilización y barbarie una antropología sin condescendencia de Sheik Antayor pensamiento y poder en el Egipto faraónico y el pensamiento tradicional africano de Ferran Iniesta aporta datos valiosos aunque podamos no coincidir en algunas interpretaciones raíces por qué la historia es un conocimiento vital en el África del siglo XXI de Albert Roca y Ferran Iniesta artículo identidades en Pugna África y la ontología postcolonial de Seibo Bao Hola a todos cuando Analisa nos propuso esta investigación y empezamos a estudiar los métodos de conocimiento en África nos encontramos primero con la enorme dificultad de la empresa por la negación que se le ha hecho sistemáticamente a África de su filosofía y de su historia y segundo hallamos que todos los caminos nos llevaban a Shek Bantayop y a su premisa fundamental un Egipto histórico de arte y de cultura negrosticana esto nos ayudó a comprender por qué coincidían tan llamativamente las diversas cosmogonías y existían líneas de pensamiento y de acción esa forma de dar respuesta al mundo que les rodea tan similares en los distintos pueblos negroafricanos incluyendo la cultura egipcia antigua entendimos la búsqueda del conocimiento en África dentro de un mismo proceso humano que terminará influenciando desde Egipto hasta el mundo occidental desde los grandes lagos que es el origen de los Ixango la zona entre Uganda Budumbi Uganda República Democrática del Congo González etcétera parten las primeras oleadas migratorias de nuestro planeta llegando hasta el Nilo y el norte del continente estos asentamientos sahadonilotas se dan el origen de Kemet posteriormente conocido como Egipto un Egipto como ya hemos dicho antes de asa y de cultura negroafricana incluyendo las etapas del imperio antiguo del imperio medio y del imperio nuevo que va a influenciar enormemente en el mundo antiguo así pues y bajo este planteamiento la Grecia clásica no surge de la nada tenía una influencia previa egipcia como hemos podido constatar y a partir de ahí podemos comprender el proceso del ser humano sin fragmentación como un todo que nos une en una misma dirección en base al anterior definimos los siguientes métodos de conocimiento que podemos considerar comunes en todas las culturas negroafricanas voy a comentar las primeras búsquedas del conocimiento que engloban con el pensamiento matemático y luego amén seguida con la gente pensamiento matemático citando a Eugenio Cogo en su síntesis sistemática de la filosofía africana podemos decir que la actividad pensante comienza con el discurso abstracto y pre filosófico de los y changos en la actual república del Congo 30.000 años antes de Cristo en su intento de dar explicación a los fenómenos autonómicos se han descubierto grabaciones en huesos de animales que nos revelan que no solo usaban un sistema numérico basado en el 10 y en el 2 sino que también conocieron los números primos y la operación de duplicación las secuencias representaban un calendario lunar de al menos seis meses mediante el pensamiento matemático intentaron explicar los fenómenos que percibían anteriormente en Lebombo Sudáfrica fue descubierto el hueso de un babuino con 29 incisiones que habían sido grabadas entre el 37.000 y 35.000 años antes de Cristo como ensayos primigenios de la medición del tiempo esta forma de explicar la naturaleza en términos científicos matemáticos alcanza su apogeo en el Egipto de la Negritud y posteriormente va a ser heredada por los Dogon en Mali su saber sobre las órbitas y los planetas pequeños como Sidio A y Sidio B Fotolo muchos siglos antes de Cristo fue confirmada por los avances científicos y ha entrado el siglo XX desde Egipto a su vez terminará influenciando escuelas como la pitagódica en la Grecia clásica ahora le presentamos el método holístico en la África negra el queñata Ali Mursi lo denomina como la teología de la proximidad un sistema y sus propiedades se analizan como un todo de una manera global e integrada y no solo como la simple suma de sus partes todo forma parte de un mismo de una misma energía de una misma conciencia el mundo el universo el ser humano y por tanto todo tiene relación entre sí todo lo existente son múltiples manifestaciones de esa energía primigenia que se traduce como lo sagrado o lo divino en muchas culturas para comprender una parte tienes que partir de la globalidad el mundo y el otro no es algo extraño o ajeno a mí porque todo parte de la misma raíz esta forma de estudiar la realidad lo podemos encontrar tanto en los egipcios antiguos como en prácticamente todos los pueblos negros africanos como ejemplo podemos citar los Basai los Serer o los Bantú e incluso tanto lo que es como lo que no es tanto lo propio del Serum como lo que va más allá de su existencia el método comunitario o comunalismo africano deriva del anterior para enfatizar en el mutualismo en el pensamiento pueblos como los Akam que estaban en Ghana o costa de Martín y todo los Mandinke que están en Senegal y Guinea los Yoruba Nigeria Benén y Ghana y todo presente la parte no los Wolof que son Senegal y Gambia los Sosa que están en Sudáfrica los Dagara que están en Burkina Paso por nombrar algunos parten de un concepto donde no hay una separación entre el yo y el otro sino un nosotros a través del reconocimiento del otro es a través del reconocimiento del otro que podamos tomar conciencia de nuestro yo Leopoldo será según observa en el racionalismo cartesiano es en África una proyección vital colectiva el pienso y luego existo que sustuvo Descartes se transforma allí en siento el otro y luego existo citando a Seibabao en la cultura Wolof se traduce en Mitmoygarabá el ser humano es a través del ser humano que es ser humano el ser humano es ser humano a través del ser humano para el pensamiento africano el otro es en realidad el otro yo los Sosa han definido esta característica del ser africano como Ubuntu y Wendy Luave filosofía sudafricana escribe al respecto lo que nos hace humano es nuestro reconocimiento de la humanidad en los demás muy similar a la descripción que realiza también Mogob Romance Ramosa que es filósofo también que es sudafricano hasta aquí los aportes que teníamos sobre el conocimiento de la cultura negra africana nuevamente el micrófono muchas gracias Ameth Lili Yaga agrego algo más nosotros hemos realizado esta investigación nos hemos conocido en esta investigación y ha sido muy muy lindo compartir a la distancia ha sido muy muy reconfortante toda esta pequeña experiencia bien antes de dejar espacio a algún comentario o preguntas quiero agradecer a Mohammed El Kodadi que realizó un aporte sobre la cultura musulmana y Amazigh al profesor Gustavo Vice por su aporte sobre el sufismo que dejamos para una próxima presentación por su dificultad a participar hoy invitamos además a Lourdes Cuechar a profundizar su aporte sobre la cultura china que empezó y que no pudo seguir además quería recordar que esta investigación quedará plasmada en la nueva edición del libro Método Estructural Dinámico así renovamos la invitación a hacernos conocer su forma de acceder al conocimiento a amigos de pueblos originarios de Latinoamérica y amigos de India ahí lo veo a Rubén un amigo guaraní que estuvimos charlando un poquito y vino a escuchar un poco a ver de qué se trataba eso bien para finalizar ya nuestra presentación dejamos no sé si es posible el técnico nos dirá espacio para algunas preguntas impresiones o comentarios que quieran hacer y de todo modo con los interesados que dejaron su email en el chat de Zoom seguramente volveremos a conectarnos y a seguir charlando quizás con menos prisa Gabriel no sé si tenemos unos minutos o sí no hay problema si le parece cerramos las cabinas de traducción y compartimos todo ese espacio bien creo que listo bien ahora estamos todos en una sala general hay varios que han dejado sus emails puedes recordar en otros idiomas a nuestros otros amigos bien ¿puedes hacer una pregunta? adelante Fede bueno la digo en español para facilitar o en italiano como y mejor en español me parece los dos italiano español bien bueno quiero agradecer todos para estas contribuciones me parece muy interesante y la pregunta es ¿cuáles pueden ser los sugerimientos para los occidentales para volver a experimentar este sentido de comunión con los otros es experimentar una comunidad una evolución conjunta con los otros y con todo lo existente en este espacio y espacio que va más allá de este espacio en italiano lo hago yo marco la fai tu vay vay traduci Federica traduci ti en italiano ho ringraziato per questi contributi così interessanti y la domanda que he posto es ¿cuáles podrían ser los sugerimientos al mundo occidentales para que pueda tornare a experimentar este sentido de comunión de comunión de condivisión de sentir el otro y de evolución a través de este relación con el otro con todo lo existente en este espacio y en otro espacio y ahora deberíamos traducir al francés porque que entiendan jaga porque que interesante que la respuesta la diera jaga o ame no yo puedo traducir y ame me completa si me faltar bien agradecer je vous remercie la presentación la contribution la question c'est qu'est qu'on pourrait faire pour de les occidentaux qu'est ce que vous pouvez avoir comme expérience vous pouvez transmettre votre expérience de partage de se retrouver dans l'autre et de façon qu'on puisse avoir une comment c'est quoi c'est moi c'est escuché que c'est les suggériments qu'il peut donner à les occidentaux pour pour puisque on peut retrouver cette connexion avec les autres avec tous les extents dans cet espace dans cet espace et des autres parce qu'en occident on l'a un peu perdu alors la question c'est quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour retrouver cette connexion las condiciones de origen hablando del proceso del ser humano no de cada uno pero si vemos por ejemplo desde donde venimos hasta donde hemos llegado ha habido como un procedimiento de altas tapas negras y otra baja por ejemplo para poder nosotros yo me considero ahora mismo europeo porque europeo para poder retomar por ejemplo desde el principio que sea una continuidad lo que tendríamos que hacer por ejemplo bajo mi punto de vista con el respeto y el estudio de todo el procedimiento bajo unos intercambios entre el africano como no estaba estudiando pero sino intercambiando por ejemplo la experiencia desde un lado y desde el otro yo creo que podemos conseguir aprender del uno del otro la parte que queremos restancar que es la identificación de ese mundo identificándose con el otro no sé si he respondido un poquito o satisfecho yo dejo a Anyaga que añade algo en fin voy a decirlo en francés por ejemplo en resumen para poder rescatar lo que nos falta hablando claro lo que queremos sacar en francés en resumen para poder retomar para poder tener una perspectiva sobre la evolución de los procesos para poder recuperar lo que nos faltan en esta conexión global de los seres humanos frente a otros seres humanos y frente a su medio, creo que podemos concentrar en un cambio entre las culturas y poder aprender de los otros en el respeto y en el respeto. Jusque ahí, yo puedo responder. Diaga, si tú quieres aumentar algo. Para agregar en la lancera que yo quiero hacer, yo creo que, por ejemplo, la experiencia que estamos haciendo de los cambios en la base de la libertad de bien tratar el otro como lo querían tratar, es que ahí nos experimentamos un poco lo que el futuro va a dar, por ejemplo, en la unión humana. Entonces, yo creo que, aparte de nuestras experiencias propias, es responder a la cuestión de la FEDE. En todo caso, nos comenzamos desde hace muchos años que nos experimentamos, que nos trabajamos, que nos metemos mucha energía en la coordinación de la diversidad. Yo creo que el aporte que la FEDE puede dar, yo creo que es en este caso, en este momento, en este proceso de construcción de la nación humana, en la coordinación de la diversidad. Es ahí donde podemos encontrar las respuestas, donde podemos dar a la otra como la otra puede nos dar algo. Es decir, que eso es un arreglamento mutuo. Es eso, un poco más, por lo que yo quería hacer. Porque, como todos sabemos, la historia de la humanidad, justo a la presencia, es un poco la hegemonía de un modelo sobre otro. La hegemonía cultural, todo eso, de un modelo sobre otro. Y nosotros, estamos en el ácido de cómo coordenar esta diversidad. Yo creo que tenemos experiencias un poco de traducción, porque no todo maneja en francés. Voilà. Es por eso que yo quería hacer. Bueno, yo propongo un idioma universal. Un idioma universal, por favor. Es hora, es hora. Dale. Entonces, Yaga hablaba del intercambio como una base de intercambio de experiencias para salir de ese modelo cultural donde hay una hegemonía de una cultura, la cultura occidental. Entonces, buscando otra apertura y otra forma de crear canales de intercambio para que se pueda partilhar la experiencia de ese otro modelo cultural. ¿Alguna cosa que me falta? Ahmed o Lili, puedes completar. Decía también, ¿se me escucha bien? Sí. Ah, vale. Pues también decía de tratar al otro como uno quiere ser tratado. Claro. También lo dijo. Claro. Yo quería añadir, como duropea, que también, desde Occidente, hay que quitarse un poquito la soberbia que tenemos, ¿no? Y que nos ha hecho degradar históricamente a otras culturas. No surgimos de la nada. Siempre estamos con Grecia. Grecia, efectivamente, fue un avance muy importante en el pensamiento. Grecia no surgió tampoco de la nada, viene de un proceso anterior. Hay otras culturas más antiguas, tanto en Occidente como en África. Y deberíamos quitarnos un poquito esa soberbia y ese calificar los métodos de conocimiento solo por un bademo que está dentro de la lógica y empezar a escuchar otros tipos de pensamientos, ¿no? Más antiguos y más conectados con lo sagrado. Y yo para finalizar, yo creo que... alguien tiene que traducirla a ella, ¿no? Ah, justo. Al francés, al italiano, al inglés, no sé. Al volo. Al volo. Deja al volo. Ok, muy bien. No, supongo al francés. Dale a mí. Al volo. Vale. Al francés. En fin, la porte de Lilian, c'est de... Les Européens, nous devons... Nous devons nous... Nous devons nous... oublier de... nous quitter de la sauverbe, sortir de cet endroit. Un peu de la sauverbe et de savoir valorer qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres cultures qu'on est héritées de la Grèce, mais la Grèce, elle n'était venue de rien, il y a eu un passé, il y a un processus. En fait, si je peux, j'ajoute quelque chose, c'est-à-dire que ça se met en évidence, cette loi universelle du changement de civilisation, qu'on prend ce qui est valide d'un moment, qui s'inclui dans le suivant. Et cette vision, ce point de vue, ça peut être très utile pour valoriser d'autres modèles. Et je disais qu'il est intéressant cette chose de que le nouveau remplace le vieux et que se récupère le valide d'un moment historique et s'incorpore dans la civilisation suivante. Et que, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue, de l'autre perspective, de la culture africaine, d'un point de vue, de la relation avec le monde, de la respect de la nature, de la relation avec la communauté. Je suis, je peux, j'ai fait une question, si je suis encore une question. Je ne sais si je comprends bien, mais Indiaga, à la fin de ce que nous a raconté, il a dit, en parlant de bibliographie, que Jibri Endoyi, viejo sabio de mi pueblo. ¿Lo he entendido bien? Vale, me ha encantado, parce que, à veces, il y a un sabio, où moins on peut esperarlo, dans la conceit d'un sabio avec une caractéristique. Donc, c'est aussi une manière de penser et de sentir très de l'Afrique, et ici, d'un point d'un point, je aussi la reconnais en un pays que vivant maintenant. Parce que, à veces, je me vois avec viejos qui sont des gens savants, dépendant de comment je vivais. Donc, je voulais remercier cette partage que j'ai fait, et que j'ai beaucoup. Et comme pour donner une tour, de travail. Bien. Después, le agradecemos à Njaga, non le veo. Creo que ya podemos empezar a dar por cerrado este encuentro. Yo voy a rescatar tous les e-mails, seguramente nos reuniremos avec Njaga, Njaga et Lili. Y nada, veremos de qué forma comunicarnos con todas las personas que han dejado su e-mail para incluirlos, ojalá, en más aportes para esta investigación. Les agradezco a todos por haber participado, por haber estado con nosotros. y nos estamos viendo pronto y a seguir caminando, como decía ayer Baltazar Garzón en su presentación. A seguir caminando, este mundo lo necesita y mucho. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Qué hermoso ha estado. Gracias. Bravo, bravi, bravi. Chao, chao. Chao a tutti. Chao, chao. 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 Chao, Marcos. Chao, chef. Amigo. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao, chef. Chao, Anna. Chao, tutti. Chao, chao. Un beso a todos. Gracias por todos. Bravo. Chao, Evelyn. Grazie. Hola, Ananda. Chao, Ananda. Chao, grazie. Grazie anche a te. Grazie ai traduttori. Chao, chao. Pedro. Tu sa. Adada. Pedro, Pedro. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Pedro. Grazie ai toro. Grazie a ti, Amet, per la iniciativa. Chao, chao. Chao, chao.